Primero era que no se puede hacer arquitectura religiosa si no se conoce cómo funciona la misa, cómo funciona la liturgia, primero. Y segundo, me quería referir puntualmente a que no se puede estudiar arquitectura salesiana y de ninguna congregación si no se sabe cómo funciona la congregación, porque si no hacemos arquitectura de piedras muertas. Estoy totalmente de acuerdo y yo traté de, lamentablemente es una limitación al no ser salesiano, tiene ventajas, que uno puede tener una mirada desde afuera, pero tiene desventaja, no conocer en profundidad el carisma salesiano ni vivirlo, por no ser salesiano. Sin embargo, cuando empecé con este doctorado, me fui acá, por ejemplo, a observar cómo funcionan los chicos que van a misa con los salesianos. Tuve experiencias muy interesantes hace 10 años, hice incluso estadística de cómo funcionan, fui con unos contadores a ver cómo se mueven los chicos de la escuela en una iglesia salesiana, intenté hacer esa experiencia del flujo de tránsito en una iglesia, que es muy importante para comprender que los salesianos han hecho una micro ciudad dentro de la trama urbana. Exacto, Valdoco, cuando surge la revolución industrial en Italia, eran los suburbios, estaba justo en el límite de las murallas de Turín, y ahí estaba ubicado los salesianos, muy bien. Son los niños de la construcción industrial y partan a la mesa segura en el margen y en el lugar, pasa que la escuela atraviesa y se transforma en lo que vos decís, una pregunta, ¿dónde están los salesianos en tal ciudad? ¿Dónde están los salesianos? Porque sabe que es iglesia, colegio, todo un conjunto. Claro, claro, claro. Y un conjunto de también cuestiones técnicas, tecnológicas, duras, industriales. Había un complejo industrial importante, bueno, gráfico, que se fue desarticulando y desarmando, y que estamos en una etapa, así como, permítanme decirlo, de la iglesia en general y de la congregación no escapa, no es una excepción a la regla, una etapa de desarticulación y de desintegración, y de, bueno, por lo menos en términos estadísticos o cuantitativos, ¿no es cierto? Entonces es un fenómeno que se vive, desde el punto de vista de edilicio, es interesantísimo. Hay congregaciones que lo único que les queda como capital es el de inmobiliario, porque la gente no está casi más, se está extinguiendo, y queda el capital, la arquitectura, como único capital, ¿no es cierto?